Consiste en una propuesta de inclusión para los jóvenes entre 18 y 24 años que no han terminado sus estudios primarios o secundarios y que no están enmarcados en el mercado formal del trabajo y que están en una situación de vulnerabilidad por esa desventaja en el mercado laboral y en la sociedad en sí. ¿Aquellos jóvenes que no estén inscritos hoy para comenzar estos talleres tendrán otra oportunidad para hacerlo? Sí, sin dudas. Esta incluso es la primera oferta que tiene el programa, digamos dentro hay muchas más actividades, es el punto de partida. Pero aquellos jóvenes entre 18 y 24 años que cumplan estas características pueden estar escolarizados estos jóvenes entre 18 y 24 años pero en una oferta educativa para adultos o de escuelas técnicas. De esta manera se pueden acercar a la oficina, nosotros les damos la información sobre los requisitos que tiene el programa, les informamos cuáles son las actividades que puede realizar dentro del programa. Bueno, firma un convenio de adhesión y comienza su paso por este programa como una herramienta para transformar su realidad.